Lens TV, sin fronteras La inauguración del Festival Internacional del Queso Pan y Vino que fue posible gracias a la participación de la Asociación Mexicana de Importadores y Comercializadores de Vino en México El vino tiene 6.000 años de existencia acompañando a la humanidad durante un largo tiempo presente en las fiestas y en las tristezas en las alegrías y en los desamores en los reencuentros y en las despedidas La historia del vino es la historia de todas las emociones humanas y es así como a lo largo de estos tres días concentraremos toda esta historia vinícola para el gusto de todos ustedes Así es como queda formalmente inaugurado el primer Festival Internacional del Queso Pan y Vino aquí en el municipio de Guadalupe, Zacatecas La mejor manera de generar crecimiento económico en una comunidad es a través del valor agregado que los propios habitantes dan a sus productos locales es decir, se encuentran con un enfoque productivo hacia las vocaciones que nos regala nuestro hábitat natural y hoy, particularmente en el caso del Festival Internacional del Queso Pan y Vino en el marco del Festival Cultural Guadalupe además de presentarnos productos elaborados aquí en Zacatecas hay un complemento de actividades gastronómicas, musicales y culturales que hacen de Guadalupe un foco de atención a lo local, al turismo nacional y obviamente al turismo internacional Hemos dicho que la intención de este Festival Cultural es llevar la cultura, las expresiones artísticas y obviamente la gastronomía es parte de ello a este momento tenemos ya la presencia de 12 países aquí ya exponiendo sus productos más de 10 productos artesanales 5 empresas agroindustriales y pues invitar al público en general a que nos visiten a partir de hoy jueves, viernes y sábado en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche para que puedan disgustar de los sabores los aromas del queso, del pan y del vino en un ambiente familiar en un ambiente de tranquilidad y de armonía y que también de manera colateral disfruten de este bello Jardín Juárez de nuestro convento, de nuestro museo de Guadalupe los esperamos con los brazos abiertos Pues sí, dentro de la zona metropolitana afortunadamente tenemos dentro de la parte territorial del municipio de Guadalupe varios hoteles todos reportaron el fin de semana anterior lleno completo esperamos que este fin de semana tengamos también buen porcentaje de estadía este es un evento que hemos preparado de manera coordinada con la Secretaría de Economía de Turismo y el Instituto Cultural de Zacatecas precisamente buscando que esta segunda semana la de Pascua tuviéramos la posibilidad de tener más turistas y obviamente pues con dedicatoria especial para las y los ciudadanos de nuestro municipio y también pues como tú atinadamente lo decías estos eventos con causa hacemos el llamado a quien voluntariamente desee donar algún alimento no percedero pues será muy bienvenido para que luego podamos a través del DIF municipal de Guadalupe atender a los grupos vulnerables en Querétaro tenemos algo de tradición en la elaboración de vinos el Vino de la Redonda se inaugura en el año de 1973 en un principio solamente éramos productores de uva se la vendíamos a otra gente que hacía sus vinos nosotros somos Vinos con Actitud nosotros queremos compartir con ustedes los vinos de La Mancha y de Rioja de La Mancha es de vinícola de Tomelloso que tiene una gran variedad de vinos tenemos desde vinos de postre hasta vinos de gran reserva perfecto no da una gama bienvenidos a su casa la casa al vino Lens TV sin fronteras